¿Cómo no? ¿Por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos. ¿Tú me duras y es verle ahí? No hay. Es seco. ¿Eres médico? Yo no. Y ellas. ¿Cómo son estos dedos, por favor? Son preciosos. Son horribles. Son preciosos. Míralos. Yo veo estos dedos de los pies. Me parecen una preciosidad. Bueno, tío, ¿cómo es? Quería hablarte de Héctor. Yo arriba, en las colmenas, lo veo bien. Me basta con que te sientes aparte. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al patrullo. Eneko, ¿tú crees que cuando estaba la tripa de Amargo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? Todo salió bien. Y te habráñido vuelta el mango de Iskio Gusuari de Siyoak Botao Reti. Que ese niño está muy confundido. No estar confundido, ama, que tiene ocho años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene ocho años. Es un niño con una sensibilidad especial que está explorando. No está confundido. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene tres hijos soy yo. Suelta un mamá y es. Vienta torniña y matera. La un no lo hay de suerte, este que es. Ser de suerte, ser de suerte. Y si el te asunea. La un no lo hay de suerte, este que es el te asunea. Gracias.